¡Listos para Revolcarnos! Bienvenidos a tu segmento El Revolcón Porque desde el espectáculo hay muchas, pero las mejores las encuentras aquí en tu segmento El Revolcón Colomador Chismecito de la farándula local de Los Angeles, California Bueno y de aquí estamos listos para soltarnos, ¿no? ¡No para Revolcarnos! Así que chicos ¿Listos? ¡Listos para Revolcarnos! Bueno y empiezo yo con esta revolcada que voy a dar porque, ¿qué creen? Hay un programa de radio que lo sacaron así, de la noche a la mañana, 1, 2, 3, pa, afuera Pero quiero que me digan esto de lo más bonito, la Chiqui Baby, es muy famosa Según que tenía rating, que por allá, que por allá... Lo sacaron de un día, ya a la mañana, ya no saben qué mitos, ya no van mañana al aire, ¿por qué no? Pero hay muchas especulaciones sobre esto, unos dicen que es porque Florín venía Otros dicen que es porque ya no había rating Otros comentan que es de que Mauro y su compañera, pero no hay otro relajo, le dio mala racha Así que ¿Cuál sería cuando se encuentren ustedes? Yo no creo que sea Mauro, no te queremos, no nos escuches, te extrañamos Bueno, pero después que sucedió este encontronazo que Mauro fue a hacer a cantar en España Otro día, año del 2014, en el show de la Chiqui Baby con la disca empresaria Y que con Reina y todo, pues yo creo que también le dejó la mala vibra ahí, ¿no? No le miento, al tercer día, ese show ya no existía Ya lo quitaron, la Chiqui Baby quedó todas las... La Chiqui Baby quedó así como estoy yo ahorita No, bueno, entonces que Chiqui Baby queda revolgado en tu compás, bueno Bueno, otra que causa mucha controversia y todo, este, me enjurre de todo lo que sucede en el espectáculo Es Kim Kardashian después que puso para una revista mostrando su trasero a todos Ay, hijita, es cierto, yo lo diría Amiga, pero tú ya le vas a llegar, ¿tú harías eso? ¿Tú harías eso? ¿Tú harías eso? Ay, mira, yo sí lo haría, pero que me hagan piñata, me hagan todo así Para que robarme el dinero para mí y que fabriquen piñatas sobre mí Imagínate ¿Y tú, León? Ah, no, a mí no, a mí nada de eso Pero lo del agua, lo del agua me la tomo Pero nada de ponerme la cabeza para que me llegue allá frente, no, gracias Ibe, pero imagínate Thalía ¿Estás hablando de Thalía? Bueno, ahora voy Pero resulta que después de estas fotos candentes que sacó Kim Kardashian Que dicen que no es ella que le hicieron mucho forcho, que la cinturita no es de ella, que ese trasero es falso Muy grande Bueno, pues el que sí está súper falso es el de Thalía, ya que en su Instagram publicó un video con varias fotos haciéndole como... Competencia Competencia Dice que ella a Kim Kardashian Kim Kardashian Pero de pasar de reina de las telenovelas ahora pasa a ser una comediante ¿Será que Thalía se equivocó de carrera y lo de ella era ser comediante? No, hijo, quieren lograr un poquito de fama, pues no quedó más que hacer comedia de la pobre Kim Kardashian Bueno Y entonces fue lo único que pudo hacer ella, ¿si me entiendes? Hasta Thalía se aprovecha de la fama de Kim Kardashian Así es, ¿qué tal? ¿Cómo ves? Pero bueno, son las cositas que pasan en... El espectáculo con esta nota que trae Ingrid Bueno, tengo que decir que ella la adoro, Susan Boyle, todo el mundo la conoce porque ella ganó en un programa con ese vocerón Pero resulta que ahora ella está contenta y divina porque ya le dieron su primer beso a los cincuenta y tres años Así que no te preocupes, pronto vas a tener tu pareja Yo por eso digo, oh Mato, no te preocupes, esa señora tenía su virginidad negociada, yo y tú, a tu... y ya le dieron su primer beso Sí, y como un doctor, o sea, de que hasta eso le tocó una buena pareja Espérame, 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 espérame Hay más doctores en el mundo ¿Qué tal? Pero mira, pero aquí pasa algo, ¿no? Le queda muy bien a esa cantante ese tema que el que espera tiene su recompensa, ¿no? Entonces... Para que tarea te dijo, está guapo Pero bueno, yo tengo que decir años, tengo que tocar madera y fijarme burro para que no me llegue a los cincuenta y tres a mí Y espero que me lleven unos cuantos añitos más, ¿no? Gracias a vos, la hija, negocié a tu virginidad, ¿para si te pasas la vida? Ay, la virginidad, soy mucho, eso ya no es tan negociable Pero bueno, de esta manera hemos llegado al final de tu programa Que pasen un rico, feliz fin de semana y será hasta el próximo martes Así que, me despido con esas hermosuras así que hasta la próxima, chao Desde aquí Los Ángeles